Ericka y televidentes, muy buenos días, pues en esta oportunidad destacaremos a la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, que este año tiene su propio pabellón aquí en Agroexpo, el pabellón 4 de Corferias, para celebrar los 60 años de su fundación y también para conmemorar los 30 años de la creación del Fondo Nacional del Ganado, además de muchos otros logros. La federación tendrá diferentes actividades durante los 11 días de la feria. Realmente se basó para que el ganadero tuviera lo que un poquito, una pequeña parte de su finca en la ciudad y que más que en la feria del campo que es Agroexpo. Entonces a todos nuestros visitantes, a nuestra familia ganadera, aquí van a encontrar diferentes empresas del sector, tenemos más de 50 empresas vinculadas en el pabellón, tenemos todos los servicios que presta la federación, el Fondo Nacional del Ganado, cada uno con sus dependencias, tiene un stand para que los ganaderos vengan, los visiten y entiendan qué hacemos y además de qué hacemos, todos los servicios que además puede adquirir si hasta el momento no lo utiliza. Además de eso tenemos ganaderías invitadas en Corrales y tenemos una agenda académica, los 11 días del pabellón con los mejores expositores a nivel nacional e internacional de los temas que competen a la ganadería colombiana. Los espacios académicos que tendrá la federación en la feria son diarios hasta el 23 de julio de 11 de la mañana a 8 de la noche. En las charlas abordarán temas relacionados con sostenibilidad, bienestar y salud animal. Por ejemplo tenemos laboratorios para medicinas, tenemos especializados en temas de pastoreo, está el doctor Alexander Echeverry con su charla Pastoreo de Precisión. En los stands de las más de 50 empresas vinculadas, los ganaderos podrán encontrar diferentes insumos para optimizar el funcionamiento de su producción en finca. Dentro del marco de las 50 empresas tenemos de todas las categorías, por así decirlo, dentro del agro. Tenemos, por ejemplo, insumos agropecuarios, entonces tenemos empresas de insumos agropecuarios como lo que son medicamentos, semillas, alambres, postes, todo este sinfín de categorías maquinarias que van a estar... Entonces el ganadero puede encontrar dentro del pabellón de Fedegán un sinfín de categorías para poder adquirir o inclusive si ya los tiene, saber cómo manejarlo, porque es que ahí el problema realmente que hoy tenemos en el campo es que hay gente que tiene las cosas pero no sabe utilizarlas. Y por eso Fedegán ha querido que esas empresas se vinculen, gracias a ellas también por el apoyo que nos han dado para que puedan explicar lo que hacen y cuáles son las características y beneficios de cada uno de sus productos. En la vigésimo cuarta edición de Agroexpo, este pabellón es el escenario para que los productores y los distribuidores de insumos y tecnologías del sector ganadero puedan interactuar de forma directa. A toda la familia ganadera hoy queremos invitarlos a este, su pabellón, el pabellón número 4, el pabellón de los 60 años de Fedegán y de la historia de la ganadería colombiana.